Hola a todos Hoy una vez mas de vuelta en la placa kilométrica 263 de la linea F Vamos a ver que viene ahi Seguí lo busco en la Jevo Kansas City Southern La 4892 De Kansas City Southern de México Empezamos bonito Dos tolvas y tres gondolas Parece ser un químico Nah es mercantil normal Ahorita vemos porque Aquí se ven varias tolvas Ah no ya vi este Varias tolvas Varias cisternas Y alcanzo a ver atrás autorracks Me esta dando demasiada sombra Eh mira es solo un autorrack Colchonero Colchonero Posiblemente va vacío porque solo se trata de una locomotora. Ya alcanzo a ver el final de este tren químico, alcanzo a ver atrás un coil car como colchonero. Y aquí se acaba el químico Matamoros-Monterrey. Una vez más la placa kilométrica 263 de la línea F. Suscríbanse para más contenido como este, no olviden activar la campana, denle like, comentenlo, siganme en Instagram, Orlando-ZV2000. Hasta la próxima.